Ya hué la feria, que olé, ya hué la feria Ya hué la feria, semilla en primavera, que olé, ya hué la feria Semilla en primavera, que olé, ya hué la feria Ya hué la feria, que se pone en alegre, que olé, ya hué la feria Gloria bendita, semilla en primavera, que olé, gloria bendita Semilla en primavera, que olé, ya hué la feria Que está bailando, que olé, que está bailando Que está bailando, esa niña que baila, que olé, que está bailando Esa niña que baila, que olé, que está bailando Que está bailando No deja de mirarme, que olé, me está mirando No deja de mirarme, que olé, me está mirando Y sus miradas, son puñales de muerte, que olé Y sus miradas, son puñales de muerte, que olé, que se me clavan Les tengo miedo, que olé, les tengo miedo Les tengo miedo, a tus ojitos niña, que olé, les tengo miedo A tus ojitos niña, que olé, les tengo miedo Les tengo miedo, lo mismo que a la caza, que olé, de un toro fiero Lo mismo que a la caza, que olé, de un toro fiero Y tus miradas, son puñales de muerte, que olé Y tus miradas, son puñales de muerte, que olé, que se me clavan Tienen salero, que olé, tienen salero Tienen salero, la gente de Sevilla, que olé, tienen salero Tienen salero, y derraman su gracia, que olé, al mundo entero Y derraman su gracia, que olé, al mundo entero Gloria bendita, Sevilla primavera, que olé, gloria bendita Sevilla primavera, que olé, la pena chica